Esto, por un lado, pues no por la vaina de la pandemia y al igual, estando en la pandemia, de todas maneras los niños están en la calle. Porque la pandemia todavía existe y es un riesgo muy latente para los niños. Porque hay padres que no están de acuerdo, entonces quieren que sus hijos vean solo virtual, solo, no, no, niños estudiando no, pero cada, o sea, cada papá debe tomar la decisión por su hijo. Pues, ¿qué le digo yo? Pues porque la presidencialidad es importante para todos los estudiantes, es mejor la educación, para todos. No, porque me parece muy injusto para los niños, ya por riesgo, para ellos, ya.